Chicos, aviso importante respecto al canal y bueno, esto no tiene tanta relevancia pero igual tengo que decirlo y es que bueno, seguramente tú me hayas conocido por, no sé, una noticia, por un tier list que hemos hecho, por recomendaciones, por mejoras en mi equipo o por predicciones de futuros eventos. Pues lo que quiero decir principalmente el día de hoy es que futuramente ya no voy a hacer el tipo de contenido de predicciones. Yo sé que tenía muchísimo apoyo y aguante de todos ustedes, pero he decidido ya no seguir haciendo ese tipo de contenido de tipo predicciones para próximos eventos y voy a seguir obviamente haciendo el tipo de contenido de FIFA Mobile, inclusive se vienen nuevas series al canal, así que muy atentos y pues sin nada más que decir chicos, solamente tiene que decir eso, que ya no voy a dar más predicciones de futuros eventos, solamente voy a dar la información que nos proporciona EA, EA Antwan, aquella información que está en Discord, mejoras para mi equipo, seguiremos haciendo tier list, próximamente se vienen directos, seguiremos con las series que tenemos normalmente en el canal, en excepción de las predicciones. Así que bueno, sin ya mucho relleno, empecemos con el video. Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí de vuelta en el canal, y muy bueno chicos, en esta ocasión estaremos viendo el episodio número 3 o 4, bueno, la verdad es que ya no recuerdo muy bien, pero estaremos viendo mejoras para mi equipo, y es que bueno, la última vez que había mostrado mejoras para mi equipo, si mal no me equivoco, lo dejamos en 165 de GRL, y pues terminamos con un equipo bastante estable, y gastamos bastantes millones de monedas en mejoras para mi equipo. Así que bueno chicos, en esta ocasión estaremos dando un fichaje bastante top, que de una vez se te va adelantando de que es un defensa central bastante bueno. Así que antes de empezar el video, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta, y activar la campanita de notificaciones para se puñera a todos mis videos, y tener más videos como este. Nos encontramos en el apartado de mi equipo, y podemos ver principalmente de que bueno, han habido algunos cambios en cuestión de que había dejado el equipo sí en el mismo GRL, pero ahora hay distintos cambios, como podemos ver creo que algunos cambios más relevantes, es el caso de este Domfries, que bueno, lo he ficheado, me ha costado bastante barato, y lo he terminado por subir a 102 de GRL, y de verdad que no me arrepiento. Otro cambio también es el lateral izquierdo, que en este caso es Reguilón, y que bueno, a mi parecer me rinde bastante bien, tenía Lucas Digne, me pareció muchísimo mejor este Reguilón. Y de momento creo que así se va a quedar mi equipo, en cuestión de que bueno, el único que se va a estar yendo, el único que se va a hacer un descarte, va a ser Canávaro, que bueno, está solamente ahí de parche, en esa posición de defensa central y va a Vestergaard, pero vamos principalmente a lo que vendría a ser el fichaje top de este video. 30 puntos de Rival Ultimate son los que tenemos actualmente, y bueno, no he gastado ninguna moneda en ningún SBC, he hecho los primeros dos SBC de Rivales número 1, totalmente gratis, con solamente cartas que me han salido gastando los puntos, y el último SBC sí que me ha gastado bastantes millones de monedas, me ha gastado exactamente como 10 millones, si mal no me equivoco, para hacer este desafío de creación de plantillas. Les voy a aclarar 10 millones, obviamente en todos estos jugadores, o 9.8 millones de verdad, que ya no recuerdo muy bien, pero podemos ver de que está incompleto aún, y es que bueno, falta agregar aquí a un jugador de desafío de creación de plantillas, de el nuevo evento obviamente de Rivales, y vamos a agregar nada más y nada menos que a este Tony Martínez, para que completemos el desafío de creación de plantillas, le damos enviar para reclamar estos 15 puntos, y así poder hacer ya nuestro, bueno, nuestro fichaje bastante top, y reclamar un 107 de GRL totalmente gratis. Así que bueno chicos, vamos a abrir este sobre de Rivales, y ya vemos aquí de que bueno, nos dieron ya 45 puntos, que son suficientes para reclamar aquí a uno de estos jugadores, ya sea el caso de Roberto Firminas, Pelicueta, Bunu, Gerard Moreno, Niujas, Camada, vemos también aquí a Dybala, vemos aquí a Mayuri, vemos aquí a Badiashil, vemos David, bueno David, y vemos también a Mario Fernández junto con Chancaley, y se preguntarán que jugador vamos a reclamar con estos 45 puntos, pues de seguro ya lo vieron en la miniatura, y se viene nada más y nada menos que el señor Azpilicueta, que tiene estadísticas defensivas bastante bestiales, podemos ver que corre 115 ritmo, 135 defensa, un físico bastante bueno, y que tiene bastantes estadísticas buenas, lo único malo que le veo a esta Azpilicueta, vendría a ser el tema de la altura, pero creo que acompañado con Van Dijk, no representaría ningún problema, así que reclamamos rápidamente nuestro 107 de GRL, para empezar a mejorar nuestro equipo, y vemos aquí principalmente, de que ya tendríamos el defensor central en nuestras manos, vemos aquí a Azpilicueta, con 14 de rango, el refuerzo, eso sí que lo tengo bastante bajo, y es que no era un refuerzo que yo utilizaba anteriormente, pero aquí está el señor Azpilicueta, 107 de GRL, para tener una defensa por lo menos sólida y estable, así que deja tu me gusta por esta Azpilicueta, le damos en actualizar equipo, le vamos a dar en confirmar, ponemos continuar, y vamos directamente a ver las mejoras de mi equipo, nos encontramos ya en lo que vendría a ser mi equipo, y podemos ver de que bueno, tenemos 167 de GRL, y 460 de química, por lo tanto hemos subido 2 más de GRL, me gusta bastante bien, la verdad es que siendo sinceros, me gusta bastante, creo que falta subir el refuerzo a Azpilicueta lógicamente, pero aún no tengo las monedas, estuve vendiendo algunos jugadores, para después poder subir los refuerzos de habilidad, y creo que solamente faltaría subirle el refuerzo a este Azpilicueta, para bueno, ya tener un equipo algo estable, acerca de los cambios futuros que se podría venir en mi equipo, estoy de verdad pensando, en cambiar a este Pires icono de evento, por un mejor mediocampista izquierdo, y la verdad es que bueno, tengo una opción que sería Cristian Tello, de verdad que no tengo muchas referencias acerca de él, pero he visto su tiro, y veo de que tiene 140 de efecto, veo de que es bastante ágil y bastante rápido, así que déjenme en los comentarios, si ustedes ficharían a Cristian Tello, o si me recomiendan otro mediocampista izquierdo, porque los estaré leyendo en los comentarios, así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, y adiós. ¡Suscríbete!